¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video Video de Liga Master MX Hoy, hoy, vamos contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Veremos cómo nos va, ojalá nos vaya bien Así que vamos a darle señores, venga tapatío, hay que darle con todo Porque en Liga nos va muy bien, vámonos Y bueno señoras y señores, va a arrancar partido, va a arrancar partido Atención, atención, recuerden, voy a ver este lado, porque aquí tengo la pantalla y acá tengo la cámara Así que vamos a ver, ahí vemos a nuestro club, a nuestro equipo, espero que nos vaya bien, les repito Tapatío no está jugando bien, eh, tapatío, el pasado partido nos fue más o menos Pero en este, en este tiene que ganar, hoy se tiene que ver quién es el mejor de Guadalajara Vamos a ver, tapatío está buscando, intentando Y pues bueno, veremos si lo logra el día de hoy, el triunfo que tanto se nos ha negado Vamos a ver cómo nos va, un Leones Negros muy complicado en cancha Así que hay que darle con todo señoras y señores Ahí vemos la bonita camiseta, siempre me ha gustado la camiseta de la UDG Que es muy bonita y bueno, la clásica Me estoy muriendo de calor Arranca, arranca ya el partido señoras y señores La UDG, la UDG contra Tapatío, veremos cómo nos va Está tocando rápidamente Ahí Baltazar con Díaz, Díaz va a buscar Bien, viene Aguayo en la zona defensiva Ahora Benítez busca, trata de pasar la pelota Está arrancando con todo este primer tiempo Donde Tapatío está buscando el ataque La viene buscando, ahora Tapatío en defensiva La UDG al gol, el centro puede ser acá La pelota que rebota Ahora Muñoz tiene que sacarla Vamos a ver Muñoz, el toque es largo Acá la pelota la tiene Martínez Pero está totalmente, solo tiene que regresar la pelota No encuentra a nadie La pelota ahora circula con Aguayo Aguayo le da la vuelta Aguayo ahora con Zamora Zamora tiene que circular el balón Pero adelante no hay nadie Qué bien está marcando UDG Qué bien está marcando Aquí con Xavi, Xavi Martínez, el balón Puede ser aquí Benítez Buena jugada y buena combinación del Xavi En esta jugada inicial en el minuto 11 Señoras y señores Bien, bien, bien ganado Benítez está jugando bien en zona defensiva Acá se puede venir Pérez A la contra, muy lento Tapa tío, demasiado lento Por el amor de Dios, muy lento Acá la pelota Aguayo Va a buscar la mitad de campo Con el compañero Bien, ahora Macías Hay una falta que el árbitro deja correr Me parece perfecta, me parece perfecta Acá se viene Muñoz Muñoz ahora en el toque largo No puede ser posible Acá se viene Martínez Benítez y Martínez Acá están buscando Aquí Guzmán trata de ganar la pelota Pero lo gana, viene acá con Muñoz Se viene Muñoz Bien el accionar defensivo Perfectamente bien controlado La UDG Pérez toca, circula Bueno, la circulación Acá puede ser el Xavi Xavi, Xavi Pelota recortada Y ahí vemos un rebote Malintencionado Por el atacante De tapatillo Vamos a ver Ahí saca de meta Claro está Y acá la tiene Ledona Ledona Controla Bien, Zamora El mano a mano Le roban a mitad de campo Bien Ahora Noyoa Noyoda O Noyoa Creo que se va A ver Oyoa Uyoa Perdón Bueno, cualquier cosa estoy diciendo ya Acá la perrota La perrota No La UDG Manda a la mitad de campo Acá hay saque No, ahí está Me parece de tarjeta Me parece de tarjeta Sí, señor Ahí está el árbitro Que hoy, bueno Hoy viene bien peinado Muy bien peinado La vemos de nuevo Hay una falta Hay un jalón No Un jalón arriba Y patada abajo Es impresionante Acá con Benítez Benítez Se termina el primer tiempo Señoras Señores Voy a ver qué hago por acá Con esto del calor Porque me estoy muriendo Me estoy muriendo Vamos al segundo tiempo A ver si nos refrescamos A ver qué pasa Ahora Tocando Tapatío Iniciando Como inició la UDG Que inició muy rápido Revolucionada Tapatío quiere hacer lo mismo Pero me parece que es muy mala idea Tiene que tranquilizar la situación El toque puede ser bueno acá No Muy bien Ledón Ledón con la 12 La requiro Y la requiro No puede ser Atención Ojo al tiro Puede ser acá Gol 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 Ya Gonzalo Agua con los chavillos No me lo puedo creer ¿Cómo los dejan libres? Estaban totalmente solos Solos Gol Muchas veces los problemas Y las tensiones del trabajo Hacen que nos exaltemos Sin mayor razón Y perdamos el control De nosotros mismos Cuando esto suceda Cuente hasta 10 Mientras respira lento Y profundo Peruta que queda ahí Peruta rebotada Atención Gol 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 Oh caray Torres 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 Van a callar a todo el estadio Señoras y señores Un verdadero goloso Lo de Torres Si no metían esto Apagaba todo Ya Ni sacaba yo el episodio Ni les decía yo nada Si no la metían Apagaba todo Lo ven ustedes Impresionante ahí Como queda rebotando Se queda tildando La zona defensiva Muy complicado Porque venía de frente Ya Torres Y era muy difícil Muy difícil que fallara La vemos de nuevo Ahora si La producción se puso buena Nos pone la Phantom Nos pone ahí La cámara lenta Bien Ahí la vemos De frente Muy Muy Bueno Lo del Chevy Que está dando vuelta En círculos Dios mio Conga Conga Los chicos bailan Hay un jalón Me parece que es amarilla Me parece que es amarilla Si se lo ganó Es un jalón Es un jalón Yo lo vi desde acá Impresionante Lo de organista Acaba de entrar Me parece que es organista Si es organista Lo jaloneo Y bueno La producción Como le va a tapatío No dejó la repetición Acá la pelota El balón al centro La va a tener aquí Un deje La pelota puede ser acá Jaramillo Puede ser el centro Solo Estaba solo La que nos acabamos De salvar Dios mio Gracias 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 Por favor Uno por uno Amigos Uff Esa última Era para gol Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado Eh Y bueno No olviden Estoy viendo por allá La repetición Vean ustedes Lo de Martínez Y demás Un abrazo a todos Muchísimas gracias No olviden suscribirse al canal Le está saliendo el botón De suscribirse Y dejar el like Nos estamos viendo Dejen comentarios Vámonos Bye Ya Se acabó Vámonos Y así la tabla Eh Uff Muy bien Buen partido No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal